Más propuestas este fin de semana en el Teatro Arriaga. El actor José Luis Gómez tendrá vida al escritor y filósofo Miguel de Unamuno en la obra Unamuno, venceréis pero no convenceréis. Unamuno se enfrenta a su propia imagen delante de un espejo. Eso le llevará a los momentos y decisiones tomadas en el año 36 de las que no solo bastará con arrepentirse. Don Miguel de Unamuno. Ser o no ser. Sí, soy yo. Un actor ensaya por última vez antes de salir a escena. Va a representar a Miguel de Unamuno. Y entonces en el espejo aparece el verdadero Unamuno. Llega de la otra orilla de la muerte. Ahí comienza una conversación entre los dos. Le pregunto a Unamuno, ¿hasta dónde quiere usted llegar? Y dice el actor, hasta 1936. Y dice Unamuno, no, eso no, nunca más. El pueblo español se entrega al suicidio. Como otros tantos intelectuales, Unamuno no pudo al principio prever que Franco tenía otros planes diferentes a poner orden a la situación, como al principio vendieron al pueblo los franquistas con el golpe de Estado contra la República, denominado por ellos Alzamiento Nacional. Casi de inmediato vio Unamuno, la verdadera cara del fascismo, y de su postura inicial se arrepintió hasta la muerte. Asco ser hombre. España una. España una. Y luego se lanza al final a hacer ese discurso suicida, que es casi un discurso de expiación. El teatro ha querido siempre intervenir en la realidad poéticamente, desde esquilo hasta ahora, y ha tenido una mirada hacia la vida pública y política, algo que José Luis Gómez nos quiere dirigir con esta obra para analizar la coyuntura actual. Convencer no es convencer. El jueves interpretó también a otra indiscutible figura del pensamiento español, Manuel Azaña. Y locura ha sido nuestro nuevo llamamiento al espíritu español. El laicismo, la república, la guerra, reflexiones que hacen el escenario para traernos al panorama actual, en donde el modelo de unidad de España está en plena crisis. Estando ya los facciosos en Aréns... ¡Gracias! ¡Gracias!